Si vos decís, yo quiero ser sabio y que mis hijos sean sabios, lee el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría, el temor a Dios, el temor a Dios de aborrecer el mal. Cuando vos entendiste que vas a aborrecer el mal, no quiero lo malo, no quiero para mí lo malo, decido no va a ser lo malo, ya empezás a ser sabio. Y después de ver qué dice el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, empieza con esto. Hijo mío, obedece el consejo de tu padre y no desecho los mandamientos de tu madre. ¿Qué habla? Primero obedecele a Dios y luego obedecele a la gente que más te ama, que se juega por vos. Después el C te dice, cuidado con la mujer o con el hombre por mi hijo. Ella te da una sabiduría ya, ya va de tu espiritualidad, tu relación familiar y después ella te va a tu futura familia. Y todo tiene que ver, ¿sabes con qué? Con esta palabra, que es una palabrota para esta generación necia, obediencia. Pero una sola cosa necesitamos para ser obedientes, una sola cosa, no dos, una, ser humildes, tener un corazón enseñable. Yo no sé cómo va a terminar, no sé, pero yo en mi casa seguiremos al Señor. Eso es lo que yo voy a hacer. Gracias por ver el video.